¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fe y la esperanza en ti renacerán, sentirás cada instante su amor y su bondad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, como siempre, como siempre, como siempre, como siempre, como siempre, amén. Ya hemos visto la vida que llevaba el niño Jesús en el seno de su purísima madre. Vea hoy la vida que lleva también María durante el mismo espacio de tiempo. María no cesaba de aspirar el momento en que gozaría de esa visión beatífica terrestre, la faz de Dios encarnado. Estaba a punto de ver aquella faz humana que debía iluminar al cielo durante toda la eternidad. Iba a leer el amor filial en aquellos mismos ojos cuyos rayos debería esparcir para siempre la felicidad en millones de elegidos. Iba a verle en la ignorancia aparente de la infancia, en los encantos particulares de la juventud, y en la serenidad reflexiva de la edad madura. Tal era la vida de expectativa de María. Era inaudita en sí misma, mas no por eso dejaba de ser el tipo magnífico de toda vida cristiana. No nos contentemos con admirar a Jesús residiendo en María, sino pensemos que en nosotros también reside por esencia, potencia y presencia. Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas de mi alma y de la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento de tu hijo. Oh, Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, esposo de María y Padre putativo de Jesús. Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al divino niño. Mi abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan a cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos vengas a la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en mi existencia, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oración al niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento. Y en persona suya, a todos tus devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Lleno de confianza en ti, oh Jesús que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza. Y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Oh, Sapiencia Suma del Dios Soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh, Divino Infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Oh, Raíz Sagrada, de José en lo alto, prestas al orbe tu fragante nardo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Dulcísimo niño que has sido llamado, Lirio de los Valles, Bella, Flor del Campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las nieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Rey de las naciones, en Manuel Preclaro, de Israel Anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas, con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío, como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado. Luce hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos. De su niño, vean, en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Ven ante mis ojos de ti enamorados. Besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Ven, Salvador nuestro, ¿por quién suspiramos? Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, ven a tardes tanto. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Ven a nuestras armas, mi niño, ven a tardes tanto. Es hora de partir, camino de Belén, los esposos van desde Nazaret. Es hora de partir, camino de Belén, los esposos van desde Nazaret. Los esposos van desde Nazaret. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. Por el eterno descanso del Padre Steven, de Ubaldo Becerra Ibañez, siete meses, de Carmen Emilde García de Rosales, siete meses, Luis Teodoro Contrera Uceche, Marco Antonio Neryo Jesús Sánchez, siete meses, Carlos Alessander Duarte Sánchez, siete meses, Marlo Rivera Rincón, Magali y Andreina Pérez, Epifanio Chacón, diecisiete años. También nos unimos al alma de José Guillermo Labrador Espitia, en su novenario, por Mireia Prisco López, y también por López de Prisco Evelina, y por la salud y recuperación de León Alfonso Silva Cárdenas, y por la salud mundial. Hoy es cuarto domingo del Tiempo del Ambiento, y nos preparamos ya al nacimiento del Niño Dios. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Señor, Señor, Señor ten piedad de nosotros Señor, 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 ten piedad de nosotros. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán. ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió. Anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construye una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dignatía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, Mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir, Tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, A aquel que puede darle fuerza para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio, mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio, démosle gracias, por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios Y alabamos Señor Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Dicho ser que con vida intacharé Camina en la ley del Señor Dicho ser que guardando sus presentos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Confío en ti Señor La palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu vestido Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a mi Señor En aquel tiempo En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón De la estirpe de David llamado José La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba Y le dijo Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Al oír estas palabras Ella se preocupó mucho Y se preguntaba Que querría decir Semejante saludo El ángel le dijo No temas María Porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir Y a dar a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande Él será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios Le dará el trono de David Su padre Y él reinará Sobre la casa de Jacob Por los siglos Y su reinado No tendrá fin María le dijo entonces Al ángel ¿Cómo podrá hacer esto Puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó El Espíritu Santo Descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso El Santo que va a nacer de ti Será llamado Hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes La que llamaban estéril Porque no hay nada imposible Para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cúmplase en mí Lo que me has dicho Y el ángel Se retiró De su presencia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en el cuarto domingo Ya cercano al nacimiento Del niño Dios Y cada día La lectura nos acerca A este gran misterio Del nacimiento En estos días Predicábamos Que todavía no es Navidad Y todavía no es Navidad Es el 25 de diciembre Y hemos escuchado Hoy en primera lectura Del segundo libro de Samuel Como se centra El profeta Natán Aconseja Al rey David Y durante gran parte De su vida Le promete Una casa Y una dinastía Y se opone A él Cuando sus acciones No eran justas Sabemos que la idea De David Era construir Una casa En Jerusalén Pero como Sus acciones No eran Algunas de sus acciones No eran justas Dios no le permitió Esto Por eso David quería Trasladar El arca De la alianza Hasta Jerusalén Con la construcción De una casa Para Yahvé Y Dios No se lo permite Por su proceder Que no fue digna Contra A favor de Dios Entonces Primera lectura Nos advierte eso El reinado de Dios Permanece para siempre Y Los planes Nuestros No son los planes De Dios A veces Pensamos Hacer muchas cosas Las tenemos En la mente En el corazón Pero Dios Es el que permite Hacer los planes Que se cumplan Esas promesas Por eso El reino de David Permanecerá para siempre En la presencia De Dios Y escuchamos En la sagrada escritura Que Jesucristo Es el mismo ayer Hoy Y para siempre Hemos meditado También el salmo 88 Proclamaré Sin cesar Sin cesar Las misericordias Del Señor Siempre Proclamar Día Noche A cada momento Muchos de ustedes De los que ahorita Me escuchan También Dicen Padre Yo Tengo a Dios Todo el tiempo Y hay que Proclamar Día Y noche En cada momento Las misericordias De Dios Y eso Lo meditaba Este salmo Lo meditó Mucho Santa Teresita Del niño Jesús En uno de sus escritos Tiene Esta antífona Proclamaré Sin cesar Las misericordias Del Señor Hemos escuchado En la segunda lectura Pablo A los romanos Que nos quiere comentar Pablo hoy A los romanos Que nos habla Del evangelio Que el evangelio Es para predicarlo El evangelio Es para vivirlo Y que el evangelio Es un misterio De salvación De Dios A eso se refiere Pablo hoy En esta segunda lectura Y el evangelio Es para darlo A conocer Por eso El evangelio Es Jesucristo Que revela El misterio De Dios Para todos Los pueblos El evangelio No es puramente Para un grupo De personas Sino el evangelio Es para todo El pueblo De Dios Y por eso El evangelio Es Jesucristo Que revela Su misterio De salvación Debe ser Que debe ser El evangelio Una buena noticia Que impregne Que impregne Todos los corazones Del hombre Y de aquí Hemos tenido Muchos testimonios De muchas personas Que al escuchar La palabra De Dios El evangelio Queda dentro Del corazón Y de la mente Y dice A partir de aquí De esta palabra Mi vida Va a cambiar Hemos tenido Muchos testimonios De esto Y hemos escuchado Hoy El evangelista Según San Luca Donde el ángel Se le presenta Aquí vemos La anunciación Del ángel María Que va a ser La madre de Dios Y la madre Nuestra ¿Cómo ocurre Esto? Primero María María en manos De Dios Vemos la anunciación Que nos habla De María Y la auténtica Mujer profética María es la figura Que lleva A plenitud Este misterio Y la actitud De preparación Por eso La mujer De Nazaret Será Llamada Por Dios Y por eso Dios Le dice Que la criatura Que va a tener El ángel Le dice Que la criatura Que va a tener Es el Emmanuel El Dios Con nosotros El Dios Humano Por eso Es un misterio Más grande De nuestra fe Cristiana Este misterio De la encarnación Es el misterio Más grande De la fe Cristiana Y la encarnación De Dios Es decir Dios Hecho Hombre En el seno De la Virgen María Aquí Nos va a hablar O se da El ángel Le dice Que va a dar A luz Un hijo Y a quien Le va a poner El nombre De Jesús María No Nos abrirá Perdón María nos abrirá Las puertas A su colaboración A la obra De Dios Por eso Por eso Esta humilde Doncella De Nazaret Escucha El anuncio Del ángel María vive Momentos Muy Tenso Dramático En su corazón Era Que quería Permanecer Virgen Y Dios Le propone Una maternidad Al proponerle Esa maternidad También Le propone La virginidad María No lo entiende Cuando le dice Al ángel ¿Cómo será esto? Le pregunta Al ángel Y el ángel Le dice Que vendrá Por obra Y gracia Del Espíritu Santo El prodigio Será La obra De Dios Así Dios Para Dios Nada Le es Imposible Por eso Es importante Meditar Esta palabra María Le contestó Yo soy La esclava Del Señor Haga En mí Según Tu palabra Este evangelio De la anunciación Nos ayuda A nosotros También Para prepararnos A cumplir Una misión Aquí en la tierra María Como la madre De Dios Y como la madre Nuestra Y nosotros Como esos Servidores De Dios Donde Vamos a estar Día y noche Contemplando A Dios Ser La esclava Del Señor Y cumplir Su palabra Y no olvidar Esto Para Dios Porque no No hay nada Imposible Para Dios Todo lo tenemos Que poner En las manos De Dios Que No encuentro Ninguna solución A este problema Ponerlo O colocarlo En la mano De Dios Continuamos Con los temas De meditación De estas misas De aguinaldo Hoy estamos ya En la quinta misa Vamos para la sexta Quinta misa De aguinaldo Y los temas Que hemos traído En cada día De la meditación Son los siguientes El primer día Recordemos Que hablábamos Que hay un mundo Enferno No solamente Del coronavirus Sino una enfermedad Espiritual A veces Nos centramos De la enfermedad Corporal Si mucha gente Ha muerto De esta pandemia Del coronavirus Pero también Espiritualmente Mueren muchas personas Ese fue El primer día De tema De la novena Y de la misa De aguinaldo En el segundo día Se habló Cómo curar El mundo Con la fe La fe Muchas personas Que han perdido La fe Muchas personas Que han creído En la ideología En el ateísmo Práctico Y se han desviado De la fe De los principios Que les enseñaron En la iniciación Cristiana Ese fue El segundo tema El segundo día Y en el tercer día Se habló Cómo curar El mundo De la esperanza Y la esperanza Viene de Dios Y entonces Hay muchas personas Deprimidas Muchas personas Abandonadas Completamente Que ya no tienen La esperanza Cristiana Y se han ido Por otros caminos Entonces Nos mantiene firme La esperanza Porque no vamos A encontrar con Dios Sabemos que Dios Nos va a ayudar Sabemos que Dios Nos va a sacar De esto Pero hay que vivir De esa esperanza Cristiana En el cuarto día En el día de ayer Hablábamos Cómo curar El mundo De la caridad El amor Y cómo se cura Ese mundo Ahí se nos hablaba El amor a Dios En los hermanos El amor al prójimo Hay que amar Con dolor Y el ejemplo Lo teníamos De madre Teresa De Calcuta Cuando ella Estaba curando A un leproso Y el enfermo Le dice a madre Teresa Madre ¿Por qué hace esto? Y ella le respondió Por amor A Jesús Eso es como vencer El mundo De la caridad Nos importan Las personas Que sufren Las personas Que están enfermas Y las personas Que están pasando Necesidad Pongo el ejemplo De madre Teresa De Calcuta Porque de eso Era que hablábamos En el día de ayer Cómo vencer El mundo Del amor A veces El egoísmo El amor propio Se nos va metiendo Poco a poco Y no nos interesa Al cercano O al hermano Que está A nuestro lado Y en el día De hoy Tenemos El remedio La medicina El oxígeno Del alma Que eso se resume En una palabra Que la hemos escuchado Mucho Que es la oración Repito Remedio Medicina Oxígeno Del alma La oración Y la oración Tiene poder Recuerde cuando Pedro estaba Encarcelado Encadenados Allá en Acarcel La comunidad Se reunió Toda ella Los discípulos Y la misma comunidad Estaban orando Y las cadenas Se rompieron La oración Es importante Más en este tiempo Porque el mundo No ha cambiado Porque no han orado Mucho Hace falta Oración Y la oración Y para llegar A la oración Tenemos que Meditar Mucho Aquel Evangelio Donde dicen Velen Y oran Y oren Para que no caiga En la tentación O lo que le decían Los discípulos A Jesús Señor Enséñanos A orar Entonces Importantísimo Orar Los unos Para los otros Y para eso Con la distancia Podemos orar En familia Y para que sea Una buena oración Necesitamos Como tres Tres cosas Importantes Existen Tres cosas Necesarias Para hacer Una verdadera Oración Primero que nada La fe Si yo no tengo Fe Mi oración Es vacía Mi oración Es vana No sirve Porque yo puedo Repetir Padre nuestro Puedo hacer la oración Oral Vocal Pero no viene La fe de corazón Es una fe Débil Entonces El primer medio Para hacer Una verdadera Oración Es tener Fe No una fe Enana No una fe De mentira No yo Porque veo que la gente Repite esto Lo voy a hacer también Sino una fe Una oración Que salga Desde dentro Desde el corazón Segundo Para que haya Una verdadera oración Necesitamos La perseverancia Hoy oro Hoy oro Y mañana no Un día sí Un día no Son dos días iguales Y tenemos que ser Perseverante En la oración Ah que ya oré Cuarenta días Y la pandemia Nos ha terminado Para que voy a seguir Orando La perseverancia Algunos piden Pero la gracia No llega No tienen esa Perseverancia Porque en el fondo No la necesitan O no tienen fe La perseverancia Para llamar a la puerta Recuerda que el evangelio Que llega un señor A molestar a su vecino En la noche Y le tocaba Y le tocaba Que le diera comida Hasta que por fin Se levantó No porque era su amigo Sino por esa insistencia Perseverancia Y La tercera manera Para que haya Una verdadera oración Es La valentía Tenemos tres cosas Para que sea Una oración verdadera Fe Perseverancia Y valentía Le pongo un ejemplo Que me pasó esta mañana Hicimos unos cambios Con la Eucaristía De las misas Aguinaldo Esta mañana Me llegaron Cuatro personas Y Ellos se mantuvieron Esperaron una hora Y eso es tener Perseverancia Ah yo me voy Porque el padre No me abrió a la hora La misa era a las seis Y empezó a las siete No dijeron nada Ay padre No escuchamos bien El cambio de la Eucaristía Y se esperaron Para escuchar La Eucaristía Entonces es importante La valentía Mantenernos firme Alguien puede pensar Se necesita Valor para rezar Y estar ante el Señor Se necesita Por eso Tenemos que estar pidiendo Al Señor Cada día Que nos ayude Yo no sé si aquí Hay un Hay un ejemplo claro De la Biblia Abraham Cuando Jesús se le presentó Negoció Con la salvación De Sodoma Si fueran Treinta Justo Si fueran Veinticinco Eso se llama Valentía Y tenemos que ser valiente En las cosas Que nos puedan pasar En el día diario Pues pidámosle a Dios En esta Eucaristía No olvidemos el tema de hoy Un tema muy bueno El remedio La medicina El oxígeno Del alma Se llama Oración Y para que haya Verdadera oración Necesito La fe La perseverancia Y la valentía Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Profesión De nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Ponzo Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A de venir a juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Mientras nos acercamos Al gran día De la Navidad Dirijamos al Padre Por la intercesión De la Virgen María Nuestras súplicas Y oraciones Y digamos todo Escúchanos Señor Por nuestros pastores Y líderes religiosos Para que puedan unir Todos sus esfuerzos Y nos conduzcan Sinodalmente Por las sendas De la verdad Y de la confianza filial Oremos Por los gobernantes Y los responsables De la gestión pública Para que no sean Obstáculo En la tarea De llevar A la obediencia De la fe A todos los pueblos Oremos Por todos los llamados A una vida Al servicio Del Evangelio Para que el ejemplo De la Vir Para que al ejemplo De la Virgen María Estimule Su sí generoso Y permitan Que la palabra Se cumpla en ellos Oremos Escúchanos Señor Por quienes No creen Por aquellos Que se han alejado De la iglesia O han olvidado Sus compromisos Cristianos Para que descubran Que el Señor Está siempre a su lado Oremos Escúchanos Señor Por las familias Que se preparan A celebrar La Navidad En medio De carencias O ausencias Para que comprendan Que Jesús Nació pobre Y se reveló En primer lugar A los pobres Y sencillos Oremos Escúchanos Señor Por las intenciones Que hemos traído Cada uno de nosotros A la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén También quienes Nos escuchan A través de Radio Natividad 101.7 FM Para que Dios Nos conceda Su bendición Y nos ayude En cada una De esas dificultades Problemas O sanación Que necesitamos Oremos Escúchanos Señor Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por la salud mundial Especialmente Por la salud Y recuperación De León Alfonso Silva Cárdenas También por nuestros hermanos Difuntos Familiares y amigos Por el padre Steven Por Ubaldo Becerra Luis Teodoro Contrera Marco Antonio Nero Jesús Sánchez Carlos Alessandre Duarte Sánchez Marlo Rivera Rincón Magali Andreina Pérez Epifanio Chacón José Guillermo Labrador Espitia Por Mireya Prisco Lope Y Eulalia Lope De Prisco Roguemos al Señor Todo esto te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Hoy se enciende una llama En la corona de adviento Que arda nuestra esperanza En el corazón En el corazón despierto Y al calor de la madre Caminemos este tiempo Y al calor de la madre Caminemos este tiempo Y al calor de la madre Caminemos este tiempo En este camino de preparación Encendamos la cuarta vela o velón Y corresponde a la virtud de la caridad Del amor El niño que nos amó Que vino por amor para salvarnos Y recordemos que cada semana Con esto terminamos Con esta semana Terminamos este tiempo De preparación Y ya después del 24 de diciembre A las 12 de la noche Empezamos al 25 Empieza el tiempo De la Navidad Preparemos nuestro corazón Para esta gran venida Del niño Dios Para que nazca En la familia Y en los hogares Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Preparen la mesa Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Esta era la casa, esta era la casa que yo les decía, que al llegar a ella las puertas se abrían, que al llegar a ella las puertas se abrían. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un mal ojito de rubios cabellos, preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el mismo Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su poder el seno de la Virgen María, santifique Señor estas ofrendas que hemos depositado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracia. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion, has germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y has brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María, en ella, Madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos a la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. ¡Oh, sana, oh, sana, en las alturas! ¡Oh, sana, oh, sana, en las alturas! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh, sana, oh, sana, en las alturas! ¡Oh, sana, oh, sana, en las alturas! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! ¡Santo, santo, 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 s todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Ubaldo, Carmen, Emilde, Luis Teodoro, Marco Antonio, Nero Jesús, Carlos Alexander, Marlo Rivera, Magali y Andreina, Epifanio, José Guillermo, Mireya y Eulalia, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con todo el Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero palabra tuya bastará para sanarme. Señor, Gracias. 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 El momento de la acción de gracia a las personas que no han podido recibir a Jesús sacramentalmente, pero hacen su comunión espiritual. Gracias, Señor, por su palabra, porque nos invita a buscarlo, a trabajar en este reino, a decirle sí, sí, en este reino. En este plan de la salvación, a ser como María, la esclava del Señor y a cumplir la voluntad del Padre. Queremos extender el Evangelio, la palabra, a todos los rincones del mundo entero, palabra de vida, palabra eterna, una palabra que llegue a los corazones de muchos hermanos nuestros. Por eso te bendecimos, te damos gracias y gracias porque ya se acerca tu nacimiento y ayudas a contemplar este gran misterio del nacimiento del niño Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, tú que nos ha dado este sacramento, la prenda de nuestra salvación, con senos Padre Todopoderoso, prepararnos cada día con mayor fervor para celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo. Que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, muy buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llaga, se escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, la Madre de Dios y la Madre nuestra, hacemos el Ave María por la salud mundial. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Amén. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Tú, la flor más pura, tú la flor más pura, el verguen del cielo, eres la esperanza, eres el consuelo. Cura, flor más pura, el verde en el suelo, eres la esperanza, eres el consuelo. A ti te cantamos, preciosa María, a ti esperamos paz y alegría, a ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.